Alto, voy a contarte de Jesús el salvado. Alto, voy a contarte de Jesús el salvado. Que por mí murió, mi maldad pagó, que me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte de Jesús el salvado. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Él te guiará y te cuidará, Él te usará y amasalará. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debió ir. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debió ir. Que Jesús murió, su maldad pagó, que nos salvará y nos cambiará. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debió ir. Gracias. Gracias. Gracias.